Dispuesto para ayudarnos y para echar adelante, dignificar este arte de transformismo. Y hoy está de cumpleaños él y yo, pues soy su regalo mayor. Y nada, fuertísimo cumpleaños y fuertísimo aplauso para Rogelio Conde. ¿Por dónde está? ¿Qué pasa allá atrás, mi cosa? ¿Qué es eso? Gracias, mi amor. Y bueno, hacía algunos añitos que ya yo nací en especial aquí. O sea, hubo una época en que cada vez que había una fecha, yo estaba aquí, Día de los Padres, Día de las Madres, CDR, 26 de Julio, 10 de Octubre, inclusive, todas las fechas, pues, y yo feliz y contenta. Pero, hay cosas que una, cuando uno piensa que todo va mal y que ya nada, va a salir como una quiera, pues casan mis posas. O pasan cosas bonitas. O sea, estoy nerviosa. Y ya voy a decir por qué estoy nerviosa, porque si no, me siguen regando la lengua y hasta dónde voy a llegar. Una, porque qué me iba a decir a mí, después de pasar tantos años de aquella relación, y ya todo está bien. Ya somos amigos, de hecho, su esposa, tenemos una magnífica relación. Esta es la duda de mi vida en el público, Juan Formel. Pero que el público no sabe que tú me sacaste el biche de un chingrado.